Estamos de regreso y dos jóvenes estudiantes del Movimiento Estudiantil por Derechos Humanos de la Universidad de Guanajuato aceptaron venir a charlar el día de hoy. Ellos son Laura Paredones, de Trabajo Social, y Héctor Coronado, de la Carrera de Sociología, aquí en el Campus León. Gracias por estar aquí. Bueno, estamos viendo que se está convocando ahora a un paro nacional de 72 horas, básicamente las universidades de la Ciudad de México. Los vimos a ustedes muy activos en el primer paro, aquí en León, en Guanajuato, en varias universidades. ¿Cómo va a continuar el movimiento aquí en la entidad, después de que también sabemos que las autoridades los han conminado a no hacer suspensiones de clases? Sí, pues es algo de lo que estamos hablando ahorita dentro de la universidad, si vamos a realizar o no un paro estudiantil el día 5. Le digo, como le comento, estamos en diálogos, pero el día también tengo entendido que se está convocando a un paro nacional, el día 20 de noviembre, que es como para el que nosotros más nos vamos a estar enfocando a realizar algunas acciones. Y pues este está como en pláticas, porque pues muchos compañeros sí están en exámenes y pues también tenemos como finales, entonces sí es como un poco más complicado, pero lo estamos platicando si lo vamos a hacer. Igual el movimiento pues sigue, estamos proponiendo hacer asambleas para seguir viendo qué acciones vamos a tomar. Una de las que ya está ahorita como a la puerta es el crear un consejo interuniversitario para poder relacionarnos todas las universidades. La convocatoria ya se está realizando y yo creo que en estos días ya sale, se publica, ¿no? De todo el Estado. Ahorita por lo pronto es León, sí, para empezar como a hacer las redes entre las universidades. Ya vimos que en la manifestación del miércoles pasado, del martes pasado. Del martes por la noche, pues hubo presencia de jóvenes de varias universidades en León, ¿no? Sí, bueno, ahorita el movimiento también estamos en una etapa de organización interna. Estamos en una etapa de tomar conciencia de lo que sucedió, de todos los acontecimientos en los que nos vimos involucrados. Entonces, en esta etapa de autorreflexión, pues estamos tratando de desarrollar como las estrategias, las bases, las ideas rectoras que van a tratar de llevar al movimiento, pues más allá de la coyuntura que se presenta ahorita con el caso de Ayotzinapa, sino tratar de elevar la categoría del estudiantado en León a actor político en un sentido responsable y en la esfera académica. Ahorita también... Y eso, digo, suena sumamente interesante porque sí suele haber un gran espíritu de reactivo en la solidaridad, ¿no? Pero luego pasar a otras etapas es más complicado. En esta reflexión están participando ya las demás universidades también. Pues justamente el día viernes tuvimos una asamblea donde estuvimos platicando, empezando a fijar las bases, ¿no? Porque, como dice Héctor, pues fue todo como muy, ¡ah! Así, muy explosivo el movimiento. Entonces, se sentaron... Ahora, con una gran convocatoria. Sí, sí, sí. Porque esas dos marchas con más de mil estudiantes en León son históricas, ¿no? Sí, entonces fue como empezar a sentarnos y decir a ver cuál va a ser nuestra visión, cuál va a ser nuestra misión. Este, llevar el movimiento más allá del caso Ayotzinapa, ¿no? Hablábamos de que, pues, queremos analizar todos los actos o todas las problemáticas emergentes en base a los derechos humanos que van más allá de los 43 estudiantes desaparecidos. Esa es una de las más visibles, ¿no? Aquí en León, pues, lo que pasó con nuestro compañero que asesinaron hace unos días. Paulina, que fue asesinada también hace unos días. El compañero de la preparatoria de Guanajuato, que también lo acaban de matar. Entonces, como que, pues, hay muchos temas aquí, tan solo en Guanajuato, que necesitamos empezar a ver los estudiantes. De seguridad pública, pero que tienen que ver con derechos humanos. ¿Se sienten como jóvenes vulnerados o vulnerables en sus escuelas, en el trayecto de sus escuelas? ¿Qué comentan entre ustedes esta situación? ¿Cómo la están viendo? Bueno, es complejo porque no todo el tiempo estamos inmersos en la problemática, ¿no? Porque, pues, la realidad social es más compleja y existen otras esferas de la cotidianidad también que son, digamos, agradables, con las que también coincidimos, ¿no? Cuando analizamos o cuando pensamos y nos vamos al terreno de las problemáticas sociales, sí nos sentimos vulnerables. Porque, pues, también nuestra motivación no solamente es hacer como experimentos de ruptura, como los que hicimos las marchas, nosotros los enmarcamos en una, pues, en un ámbito un poco más académico, más propio de nosotros como estudiantes, no como activistas sociales, no como reaccionarios, no como rebeldes, sino experimentos de ruptura que nos permitieran decirle a la sociedad de una manera enfática y simbólica, pues, de que estaban pasando las cosas. Entonces, ahora lo que queremos es empezar a organizarnos en términos de nuestros propios intereses académicos, ¿no? ¿Cómo conciliar la participación ciudadana con nuestras reflexiones teóricas, nuestras investigaciones empíricas? Ahora se está dando la oportunidad con este lazo que está habiendo entre las universidades. Se nos abre la oportunidad del trabajo entre universidades y esto habla de la inter, o la posibilidad de la interdisciplina, ¿no? De trabajar, hacer estudios e intervenciones, ¿no? Tenemos a las expertas en intervención, que es trabajo social, como para que los conocimientos de los compañeros de administración pública puedan incidir en políticas, que puedan incidir en planes, puedan incidir en diferentes... ¿No están haciendo distingos entre universidad pública o universidad privada? La idea es... Todas, todas las universidades de León que quieran unirse a este... Más allá del movimiento, a este consejo interuniversitario, como usted decía, pues, no sé, es histórico, ¿no? Para, bueno, para mí en lo personal fue muy motivante. Me para mí también, que tengo más años que para... No puedo explicar el sentimiento de ver al IPN, al ITL, a la UNAM, la Ibero, la SAIE, hasta el Colegio América... Hasta el TEC de Monterrey. El SABE, el TEC de Monterrey, o sea, en una marcha, sí sabes que, pues, es como mucho sentimiento y más, pero crear un consejo es ya como sentarte y empezar a pensar de cómo vamos a trabajar ya como universidades, ¿no? Esto sería un poco más en la línea que, por ejemplo, están trabajando los estudiantes del Politécnico, revisar sus propias estructuras, participar en el gobierno de su institución. Eso también lo están revisando y viendo como una línea. En el movimiento formamos parte de consejeros y exconsejeros universitarios. Yo fui consejero general en la Universidad de Guanajuato por parte de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, representando a los estudiantes. Y ahí también incidimos, hemos hecho actividades de diferente tesitura, en donde también hemos puesto en práctica ciertos marcos teóricos que nos permiten incidir de forma positiva y creativa en el ámbito propio de la universidad. ¿Responde la institución? ¿Hector, si eres respondido a estos planteamientos? Pues sí. Porque luego es complicado para estructuras anquilosadas, escuchar ideas nuevas, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que también en la manera de ser creativos es la manera en que podemos también como presentar las problemáticas de los estudiantes, porque hoy estamos en este renglón, ¿no? Como desde adentro, como universitarios. Sí, las problemáticas como estudiantes las podemos presentar de forma creativa y de acuerdo al conjunto de normas, del estatuto académico. Los reglamentos internos, etcétera. Lo podemos enmarcar en la normatividad y desarrollar actividades. Nosotros tenemos experiencia en eso. Varios de los compañeros, Rebeca, Osmar mismo, que vino ya... Aquí estuvieron la semana antepasado. Formamos parte de otras organizaciones estudiantiles que hemos hecho e incidido de manera positiva y haciendo alianzas principalmente, y alianzas con los estudiantes y alianzas también con los profesores. O sea, tenemos una buena relación con las autoridades académicas y pues saben que somos consecuentes también con lo que proponemos. Oigan, hemos sabido, bueno, nos lo han comentado aquí algunos compañeros, que se han dado algún tipo de amenazas a través de redes sociales contra el movimiento, contra algunos de ustedes, ¿es así? Sí, este, justo unos días, un día antes de la marcha, una de las compañeras recibió mensajes diciendo, pues, agrediéndola y amenazándola, ¿no? Lo bueno fue que no pasó nada, no pasó a mayores, pero pues sí, eso ya te habla de que el movimiento está generando algo dentro de la sociedad. No todo ha sido como pensamos. Es este mensaje a través de, sí, un mensaje, ¿no? Sí. Un chat. Entonces, pues este mensaje de hecho... ¿Qué decidieron hacer después de esto? Cuando fue un poco como, ah, ¿qué hacemos? Porque fue como, lo publicamos, no lo publicamos, que se sepa que, o sea, sí fue como... Yo creo que lo mejor es denunciar. Sí, sí, sí. Entonces, se habló con Ray, que acaba de retirarse ahorita, él es, como usted dijo, ¿no? Es experto en la materia de derechos humanos. Y el día siguiente, pues, estuvimos en la Ibero, la Comisión de Seguridad fue los que se estuvieron moviendo para denunciar lo de este mensaje. Creo que lo llevaron, nos dieron el contacto con, este, ahí en la Ibero, los profesores del Ibero. La Procuraduría de Derechos Humanos. Sí, sí, sí. Y los compañeros que están en esa Comisión de Seguridad fueron los que fueron a... O sea, están bien organizados. O sea, tienen comisiones para las marchas, para la seguridad, para los foros y los debates. Han estado surgiendo. Sí, tratamos de ser responsables en lo que hacemos. Estamos en la organización, ahorita, actualmente, estamos en esa etapa de la organización. Y tratando de ser responsables, también combinándolo con nuestras responsabilidades académicas. Y aquí ese es el reto, ¿no? De no deslindarlo, ¿no? Tratar de vincularlo para sacarle provecho de un lado al otro, que haya una retroalimentación. Suena muy responsable. Ojalá se pueda. Finalmente, bueno, el 5 de noviembre todavía no saben qué va a pasar, pero va a haber algo. No van a dejar pasar la fecha desapercibida. No en la forma de paro, quizás, pero va a haber actividad. Va a haber, por lo menos, va a haber una asamblea donde nos reunamos a ver qué sigue, ¿no? Como dice, pues ya lo mencionó Héctor, necesitamos empezar a estructurar bien desde dentro y seguir viendo qué, cómo vamos a seguir actuando. A pesar de que sí estamos, pues, organizados, necesitamos seguir en esta autocrítica constante del movimiento. Entonces, sí. Hay comisión de comunicación social, imagínate. Sí, sí. Bueno, ténganos informados. Sí, claro que sí. A ver que sí. Con mucho gusto. Seguiremos platicando por aquí, con ustedes o con los compañeros que ustedes decidan que vengan. Ok. Y podemos convocar, pues, a todos los compañeros universitarios del Campus León a que den seguimiento, pues, a sus ideas, que estamos abiertos a que podamos seguir haciendo lazos. Entonces, podemos trabajar en conjunto desde médicos, físicos, ingenieros, trabajadoras sociales, sociólogos, pero también en otras universidades, compañeros de las demás universidades. Tratar de hacer un movimiento estudiantil más responsable, que se note que, por lo menos en la Universidad de Guanajuato, vemos casi 3.000 estudiantes aquí en León. Ya me veo nada más. Entonces, pues, sí, somos un actor social importante que tenemos que hacer conciencia de eso mismo, de ser actores sociales. Para que volvieran a verlos. Sí. Y, perdón, y yo también quisiera hacer una mención. El día de ayer me llegó una invitación. Algunos estudiantes de Chile, Perú y Bolivia están realizando una jornada global solidaria del día 20. Con México. Sí, pues, con México y con, ajá, con la cuestión de Ayotzinapa, pero me parece, pues, muy interesante, muy, pues, como yo les decía a ellos que se agradece, ¿no?, el hecho de que ellos se levanten y hagan visible lo que está pasando en México, cuando también ellos internamente tienen conflictos, pero que se están solidarizando. Entonces, pues, pues, hasta ahorita he visto por redes sociales, que es como por donde se está dando esta convocatoria y, pues, ya van personas de Colombia, hasta de Alemania, ¿no?, que se están uniendo como a esta jornada global de solidaridad. Lo cual hará que ustedes también estén más atentos a lo que pasa en aquellos países, ¿no?, para devolver esta solidaridad. También convocamos aquí al movimiento de normalistas de Ayotzinapa, que están, que comenzaron su... ¿Para que vengan? Para que vengan a León y hagamos un foro en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Ellos están empezando a hacer una caravana en universidades, que lo anunciaron con... ¿Usted se puede decir el nombre del noticiero? Sí, sí, sí. Con Carmen Aristegui y nosotros, pues, levantamos la mano, que si ellos consideran... Ya entraron en contacto. No, no hemos entrado en contacto, ojalá que esto sirva, ¿no? Bueno, será noticia también, nosotros nos gustaría estar ahí. Muchísimas gracias. Seguimos platicando. Esta charla con los jóvenes universitarios de León y de Guanajuato va a continuar aquí en Revista de la ONU. Bueno, queremos estar muy atentos a lo que está pasando ahí, porque sí es histórico lo que está pasando. Muchas gracias, Laura y Héctor. Yo regreso, todavía tenemos otros temas en entrevista. Vienen comuneros de Emisión de Chichimecas en San Luis de la Plaza platicarnos un problema que tiene. Regreso. Gracias. Gracias. Gracias.